¿Hacemos un minuto de meditación? Amén. 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 de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tratagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Esto diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que se debe debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pasiva. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se visiten, que se apaciguen. Shim Tinkuru Yeshoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daniñas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. La Hora Coolos , presentes en Nete a Iglesia de Truca de Arcula Slucas, Mayacha Huwega, Paragate, 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 Paragate. Amén. 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 Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas Sagradas Enseñanzas. Tratar de escucharlas con la actitud de, con ello estamos acumulando las causas para alcanzar el estado de un Buda. Es estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras Madres, y llevarlos a la iluminación. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué queréis? ¿Os cuento historias? Pues hoy historias no. ¿Por qué hay que acumular méritos? Hay que practicar las enseñanzas, ponerlas en práctica en nuestra vida, todos estos consejos. Principalmente porque todo el sufrimiento, todas las incomodidades que vivimos son consecuencias de acciones sin mérito. Mientras que toda la felicidad, bienestar, toda cosa placentera es resultado de acciones meritorias. Y cuando hablamos de acumular méritos, no necesariamente es en un momento determinado. Es decir, para acumular méritos es porque tengo que hacer postraciones, tengo que poner los ofrecimientos en el altar. O por supuesto que esos son méritos, eso no cabe duda. Son acciones meritorias, son muchos méritos los que se acumulan. Pero no es únicamente en esos momentos. Nosotros podemos hacer de nuestra vida una continua acumulación de méritos. Cuando estamos con otras personas y tratamos de comportarnos bien, tratamos de que nuestro comportamiento físico, nuestra palabra, nuestros pensamientos sean buenos, sean correctos, en esa relación con los demás, ahí estamos también acumulando méritos. Sí, 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 sí. Así que cada momento de nuestra vida hay que utilizarlo para acumular méritos. Es decir, cada instante en el cual estamos compartiendo con otra persona, en contacto con aquellos que están cercanos a nosotros, que nuestro comportamiento sea correcto, sea adecuado en la medida que podamos. Y entonces estamos acumulando méritos en nuestro día a día, en nuestra convivencia con los demás. Yo podría casi afirmar que no hay nadie que esté aquí que no conozca las enseñanzas. Ya las habéis escuchado anteriormente. Incluso la chica que nos acompaña el día de hoy, que no la conozco, no la tengo muy bien vista, pero he visto que ha recitado el Sutra del Corazón, también he visto que ha hecho el ofrecimiento de mandala, la toma de refugio y demás. Entonces, probablemente también sabe al respecto, ha escuchado enseñanzas. Por lo tanto, todas estas enseñanzas que hemos recibido, que hemos escuchado, hay que ponerlas en práctica en nuestra vida. Así que cuando decimos hay que practicar, hay que poner las enseñanzas en práctica. No se limita solo a meditar. Es también la convivencia con los demás. Es también el hecho de, con los que conocemos, con los que compartimos nuestro día a día. Con ellos también estamos poniendo en práctica esas enseñanzas que hemos recibido. Y de hecho, cuando las aplicamos así en nuestra vida, nosotros somos felices. Y también estamos creando felicidad para las vidas futuras. A veces siento que les hablo como si fueran niños, que les estoy dando estos consejos, pero es así como lo siento y como se los estoy tratando de transmitir de una manera sencilla, para que todos podamos entender. Sí, perdonad si a veces los trato como niños. Pero bueno, es mi manera también de acercarme a vosotros y darles el mejor consejo. Además también el hecho de reconocer, de estar aquí, la oportunidad de haber venido es muy, 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 muy buena. Es muy bueno el hecho de que estemos aquí. Y si lo digo, no es para que, como estáis enfrente de mí, tienen mucha suerte. No es en ese sentido, por supuesto que no. Y es muy, 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 muy bueno el hecho de estar aquí. Porque desde el momento, incluso hasta si vienen de lejos, todavía más, más meritorio. Porque desde el momento en que surge en nuestra mente ese deseo por asistir a clase, y ya nos lleva a movernos, a vestirnos, a salir de casa, a andar para venir hasta aquí. Ya son, desde el momento en que surge el deseo en nuestra mente, todo lo que hagamos después son méritos que estamos acumulando. Es una acción virtuosa que estamos haciendo hasta llegar a este lugar. Y todo eso, desde que surge el deseo hasta llegar aquí, eso es parte del esfuerzo gozoso, que es como la armadura. Así que somos muy afortunados, hemos hecho algo muy positivo. Y no solo acabó ahí el hecho de llegar aquí, sino que además hemos hecho postraciones, hemos recitado el Sutra del Corazón, hemos recitado y tratado de generar la mente de refugio, la mente de la bodhichitta. Y esos son muchos, muchos méritos. No hay palabras suficientes para expresar la cantidad de méritos que se han acumulado. Porque si además a la hora de hacer las recitaciones las fuimos acompañando de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión, pues entonces eso se hace todavía mucho más poderosa esa oración. Incluso, aunque simplemente lo recitamos por recitar sin pensar en otra cosa, pero la oración es tan poderosa que aunque fue meras palabras, también son méritos. Y ahora estamos en el momento de escuchar, ya después de las recitaciones, ahora escuchar las enseñanzas. Entonces, mientras estamos escuchando las enseñanzas, escribir con el móvil, mandar mensajitos, no sé yo. Es broma, es broma, es broma, le encanta bromear contigo, Carmen Rosa. Es que así nos haces felices a todos. Además, contigo tengo mucha confianza. Como sé que no te vas a enfadar conmigo, entonces por eso lo hago. Así que estábamos, ¿cómo hay que escuchar las enseñanzas? Pues en eso estamos. Por una parte, a la hora de escuchar las enseñanzas, lo que tratamos de evitar caer, evitar cometer, para que podamos realmente, con el objetivo de recibir bien las enseñanzas. Para recibir bien esas enseñanzas, hay aspectos que debemos evitar caer. Y también para poder recibir mejor esas enseñanzas, actitudes que hay que cultivar a la hora de escucharlas. Entonces, ¿cuántos son los aspectos que hay que evitar? A la hora de escuchar las enseñanzas, Daniel. ¿Cuántas? Primero, números. ¿A la hora de escucharlas enseñanzas? Llegué en un mangucho de eso. Son varias, pero no exactamente cuántas. Dice, te he visto escribir con tanto interés tantas veces que ojalá no solo se quede en el cuaderno. Eso parece que se queda sola y ya es la... Se habla de Gimindusa. Se refiere a la hora de escuchar enseñanza, ¿cuántos errores son los que no debemos de caer? O faltas que hay que evitar. Las faltas del recipiente. Ah, las tres faltas. Correcto, ahí sí. Con la ayuda de Karen, sí. Bueno, pues tenemos que ser como tres recipientes. Es decir, no ser como los tres recipientes. Uno, que no esté boca abajo, que esté hacia arriba, para recibir las enseñanzas. Otro, que no tenga agujeros, para que las enseñanzas no... Sí, que se le llama las faltas del recipiente. Es decir, a la hora de escuchar las enseñanzas, que no estemos como un recipiente boca abajo. ¿Eso qué significa? Que estás aquí, pero no te está entrando nada de lo que estás escuchando. A lo mejor estás disperso en otra cosa y entonces no entra nada. Entonces, ya que hemos hecho el esfuerzo por estar aquí, por lo menos que entre algo. Y la otra es que el recipiente esté agujereado. Es el error de ser un recipiente, está boca abajo, está receptivo, pero tiene agujeros. Entonces, es como a un recipiente que le estás poniendo una comida exquisita, muy exquisita. Pero si tiene agujeros, no se le queda nada, no sirve de nada. Entonces, lo mismo cuando nosotros estamos escuchando enseñanzas, que no seamos con un recipiente agujereado, que realmente sí que está entrando, pero que además lo podamos retener esa información. Ahora imaginemos que el recipiente está boca arriba, el recipiente está bien hecho, sin agujeros. Al recipiente le metes esa comida exquisita y se está quedando la comida, pero si ese recipiente tiene veneno, aunque la comida sea de la más exquisita, no te apetece comerla, porque sabes que te va a hacer daño. No, no, no te apetece comerla. Y este ejemplo de un recipiente contaminado quiere decir que está escuchando las enseñanzas y le está entrando esa información. Además, está reteniendo esa información, la está recordando. Pero el recipiente está contaminado. ¿Qué significa? Vale, estamos aquí, estoy recibiendo la información, la estoy recordando, pero mi motivación para hacerlo no es la adecuada, porque lo estoy haciendo con la finalidad de así se lo voy a contar a los demás, a fulanito, menganito, y así voy a tener yo una buena reputación, voy a tener fama, voy a tener reconocimiento a los demás, porque me lo estoy aprendiendo todo. Y claro, cuando escuchamos enseñanzas con esa motivación, ni siquiera se convierte en dharma, no se convierte en una práctica de las enseñanzas espirituales. Porque si estamos aquí, escuchando las enseñanzas, tratando de retener esa información, es con la finalidad de poder ser del beneficio para los seres. O por lo menos también con la finalidad de que pueda yo controlar esta mente alocada, que pueda yo ya controlarla, que pueda yo ya subyugar a esas emociones aflictivas. Y de hecho, cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo, cualquier trabajo que hagamos, si tratamos de hacerlo pensando en estos puntos, con esta actitud, pues es algo que nos está favoreciendo a nosotros. Bueno, y ahí va la historia. Ah, esta fue la historia, esta fue la historia. Para quien quería la historia, esta fue la historia. Pero bueno, contaré otra historia, a petición del público. Yaritza, ¿cuántas son las actitudes a cultivar al momento de escuchar enseñanzas? Son seis. ¿Cuáles son? Ver al maestro como si fuera un doctor, vernos como si fuésemos enfermos, el practicar las enseñanzas nos va a curar, brindarle respeto al maestro como si fuera el mismo Buda, algo así. La historia, la mayoría de estudiantes, ¿cuáles son? Gracias. Sí, lo estabas diciendo muy bien. Entonces, verse a uno mismo como si fuera un enfermo o un paciente. Y el que está dando las enseñanzas, considerarlo como el médico. Y el dharma, la enseñanza que está exponiendo, considerarla como la medicina. Y el hecho de tomar la medicina, no solo tenerla, pero el hecho de tomar la medicina es lo que realmente te va a curar de la enfermedad. Y eso se refiere a poner en práctica esas enseñanzas recibidas, es lo que te cura de tu enfermedad. Y los Atagatas son ese conjunto de seres santos a los cuales venero. Y que las enseñanzas del Buda puedan permanecer durante mucho tiempo. De esos seis, dos son importantes, pero los que son todavía mucho más importantes son cuatro. El hecho de considerarse a sí mismo como alguien que está enfermo es esencial. Yo sé que a lo mejor como sois occidentales, el hecho de que yo les diga estáis enfermos o considerarnos como enfermos es algo que no les gusta. Pero a los orientales les da igual. Les dices eso y no se ofenden. Hay grandes lamas que lo describen así. Uno es como si fuera una persona que está enferma de una enfermedad incurable. O también uno es como si estuviera encarcelado, es un prisionero de por vida. Y es muy importante el hecho de reconocernos de esta manera. Y yo sé que muchos van a pensar o aparece en la mente esa idea de yo no estoy enfermo. Yo ni siquiera tomo medicinas. Por las noches duermo estupendamente bien y a la hora de trabajar tengo la energía suficiente para hacerlo. Así que enfermo no estoy. Pero ¿cuál es la enfermedad de la cual estamos hablando? ¿Cuál es la enfermedad? Y si se abren esas puertas y entra esa persona que nos cae fatal, que no podemos ni verla y que lo que sucede en el momento, solo en el momento de verla como entra por la puerta o verlo como entra por la puerta, ya nuestra mente empieza a agitarse. Hay algo ahí que se mueve dentro de nosotros, se agita. Al igual que también si por esa puerta lo que entra es aquella persona que admiramos mucho, que nos gusta mucho, pues entonces también hay una sensación diferente que cuando viene cualquiera. Hay algo que se agita dentro de nosotros. Estamos hablando de las emociones aflictivas. Por un lado, el enfado o el rechazo y por otro lado, el deseo. Y esto significa que nuestras emociones aflictivas están muy a flor de piel, que nada más vemos el objeto que la produce y inmediatamente sale una y sale otra emoción aflictiva. Salen sin control nuestro, sin que nos lo planteemos. Ahora voy a generar apego, ahora voy a generar rechazo. Salen de manera casi espontánea. Entonces, esa es nuestra enfermedad. Ese es nuestro padecimiento incurable. Es como, nuestras emociones aflictivas son como una cerilla que está listísima para prender y encender. También, si vamos afuera… Si salimos a la calle y comenzamos a percibir un olor desagradable, ponemos una cara de que no nos gusta. ¿Y por qué ponemos esa cara? Porque hay algo dentro de nosotros que se perturba, que se agita y que no le gusta. Y por eso ponen esa cara. Y cambiamos nuestra expresión, ponemos cara de asco, de que no nos gusta. Y eso es igual para todos, todos hacemos lo mismo. Pero ¿quién es el que provoca que nuestra cara cambie, de estar bien a que cambie a asco? Al igual que si vamos por la calle, y de repente escuchamos la moto que ha arrancado y ha hecho un sonido muy estrudente y que nos ha dado ese susto y que además nos agita. Hay algo que no nos gusta, que nos molesta. ¿Por qué hizo ese ruido? ¿Por qué tuvo que acelerar? A lo mejor era innecesario. Pero ya hay algo dentro de nosotros que nos ha molestado. Aquí, Geshe-la, lo que están hablando es acerca de cómo cuando vemos algo, cómo nuestra mente se puede agitar. Cuando escuchamos algo o cuando olemos algo desagradable, también cómo la mente, con qué facilidad, se agita, se ve alterada. Por eso, dentro del budismo nos dice, no trates de verlo todo cuando vas andando, cuando vas por ahí. Hombre, por supuesto hay que ver por dónde andamos, hay que ver el camino. Pero el hecho de quererlo verlo todo y estar al tanto de todo lo que está sucediendo no es bueno para nosotros. Al igual que quererlo escuchar todo. Tenemos que escuchar lo que nos toca a nosotros escuchar, la información que está dirigida para nosotros. Pero el querer escuchar y cotillar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es algo que, es como crear las condiciones para que fácilmente vayan surgiendo esas emociones aflictivas. Por esa razón, la imagen de estos tres monos tapándose las orejas, los ojos, la boca, es muy significativa. Nos está hablando de tener más control sobre nuestros sentidos. De hecho, en los mismos textos lo dicen. Trata de cerrar, hasta cierto punto cierra la puerta de tus sentidos. El concepto nos toca a nosotros. De hecho, en la nuestra naturaleza, los que nos ponemos a las leyes. Salgo de los sentidos. No, en la nuestra naturaleza, la nuestra naturaleza. Pero nosotros, en el trabajo, nosotros vamos a hablar sin mascarstrategorías. De hecho, por eso, el ser mejor que nos ponemos a la tierra, Todos tenemos aquí, todo el trabajo, nosotros vamos a hablar de nosotros. Esta enfermedad, la única, la enfermedad es que esas emociones aflectivas están surgiendo con mucha facilidad. Entonces, la manera de curarnos de esa enfermedad es a través de las enseñanzas. Las enseñanzas son como la medicina, pero al igual que la medicina, no basta solo coleccionarla, hay que tomarse la medicina para poder sanarse. Y precisamente las enseñanzas que escuchamos es para aplicarlas en nuestra vida. Eso sería como tomarse la medicina. Y ahora, cuando escuchamos algo, vemos algo, ya sea agradable o desagradable, con qué facilidad nuestra mente se agita, se altera o se ve demasiado entusiasmada. Porque cuando vemos lo bonito, también se agita, se entusiasma mucho. Y cuando vemos lo feo, también se agita porque genera rechazo. Es una mente que se agita con mucha facilidad, que se altera con mucha facilidad. Esas son las emociones aflectivas. Y cuando nosotros ponemos en práctica las enseñanzas, entonces llegará un momento en el cual nuestra mente ya no se agita ni se perturba con tanta facilidad. Cualquier cosa, tanto bonita como fea, agradable, desagradable, la verá como si estuviera viendo un espejismo, como si estuviera viendo una ilusión, con algo que no le está dando más allá importancia alguna. Y por lo tanto, la mente no se ve agitada ni alterada. Claro. Como si estuviera viendo la mente, sino que es importante que nos ponemos en la mente. Y lo que no es, por lo tanto, nos ponemos un poco más allá de la mente. De hecho, también está en los sutras, también está en el Tengyur, que son los comentarios de esos sutras, lo dicen muy claro. Hay que tomarse la medicina. No solo basta en acumular, acumular medicina. Nos podemos imaginar, si una persona está enferma y tiene en su mesita de noche, tiene cajas y cajas de medicina, no importa qué tantas cajas de medicina tiene, si no se la toma, jamás se va a recuperar. Pero lo mismo sucede con nosotros. No solo es coleccionar enseñanzas, escuchar, escuchar, escuchar enseñanzas, sino poner en práctica esas enseñanzas que estamos escuchando. Y es así como nos vamos a ir poco a poco recuperando de nuestro mal, de estas emociones aflictivas. Así que el hecho de considerarse a sí mismo como un enfermo es importante porque nos lleva a buscar la medicina, que son las enseñanzas, y nos lleva además a tomarnos la medicina, que es aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Y cuando decimos aplicar las enseñanzas que hemos escuchado, significa lo que hace un momento que se la mencionó al comienzo. En nuestro día a día, con la gente con la que convivimos, con la que compartimos nuestro tiempo, con ellos son los que debemos de aplicar esas enseñanzas a través de comportarnos como las enseñanzas nos dicen, adecuadamente con nuestro cuerpo, palabra, mente. Porque las enseñanzas que escuchamos, como los textos que leemos, son como un espejo, que el propósito es un espejo que nos ayude a explorar nuestra mente, a ver cómo se encuentra en nuestra mente, y también a ver cómo queremos que esta mente llegue a ser. Cuando nosotros tratamos de ser muy cuidadosos al momento de observar cómo se encuentra mi mente, tratamos de ser cuidadosos en nuestra mente, cuidadosos también en nuestro comportamiento y relación con los demás, tratando de aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Y a veces nos da la impresión de cuando lo hacemos, parece que estamos muy mal, parece que dice, estoy peor que antes, antes de que prestar atención a todas esas cosas, antes de que tratar de ser mejor persona, ahora siento que hago peor las cosas, que cometo más errores. Es muy común que tengamos esa impresión de que estamos empeorando en lugar de mejorar. Lo que sucede es que antes nosotros no prestábamos atención a cómo nos comportábamos o qué tipo de pensamiento generamos en nuestra mente. No prestábamos nada de atención. Pasábamos la vida tratando de disfrutar lo mejor que pudiéramos, pasarla bien y ya está. Y no prestábamos mucha atención o cuidado en nuestro comportamiento. Y en el momento en el cual pues empezamos a prestar la atención, a ver cómo lo estoy haciendo, tratar de hacerlo bien, es cuando viene esa idea de que estoy peor. Antes no solía yo molestarme con tanta facilidad. Ahora por cualquier cosita parece que me molesto. Y nos da la impresión de verdad de que estamos peor que antes, de que lo estamos haciendo peor que antes, de que cometemos más errores o que nos dejamos llevar más por esas emociones aflictivas que antes. Pero no es verdad. Esas emociones aflictivas siempre han estado ahí. Lo que sucede es que antes no prestaba atención a ellas. Ahora que ya estoy prestando más atención, ahora me percato de ellas y por eso parece que tengo más que antes. Pero no, siempre han estado ahí. Y en el momento en el que nosotros pensemos, mejor no seguir con las enseñanzas porque voy de peor en peor en peor, ahí sí que ya estaríamos cayendo en un grave error. Y si a la hora de escuchar las enseñanzas, las escuchamos cultivando estas actitudes que hemos mencionado, y si además escuchamos las enseñanzas de maestros cualificados, y dice aquí Geshe-La, no como yo que no cumplo con todas esas cualificaciones, pero si las escuchamos de maestros extremadamente cualificados, pues claro, esas enseñanzas que estamos recibiendo son extremadamente beneficiosas, son algo que nos están ayudando y nos benefician tanto tanto que nos benefician para poder comenzar a subyugar esas emociones afectivas, para realmente ser practicantes auténticos, solo escucharlas y tratar de aplicarlas. Pero bueno, son muchos, muchos los beneficios que si empezáramos a hablar de ellos, no tendríamos suficiente tiempo. Cuando esas enseñanzas que escuchamos, tratamos de retenerlas en nuestra mente y aplicarlas en nuestra vida, las consecuencias de ello se van con nosotros, donde quiera que estemos. Vamos a vivir los resultados de ese trabajo que estamos haciendo. Porque no es algo que alguien nos pueda robar. No nos pueden robar, como tampoco ni el fuego las puede quemar y convertir en cenizas, no, ni tampoco un torrencial de agua las pueda arrastrar y quitárnosla, como tampoco las podemos perder, se me olvidó donde las dejé. No, siempre van a acompañarnos con nosotros donde quiera que estemos. Todo lo positivo, virtuoso, que trabajamos con nuestra mente, se queda con nosotros, va a acompañarnos donde quiera que vayamos. Y aquí se le ocurrió otra cosa, pero mejor no me meto más, porque me voy a desviar del tema. Pero al final creo que sí les voy a decir un poquito. No mucho, no mucho. Cortito lo voy a hacer. Cortito lo voy a hacer. No quiero contar mucho. No quiero contar mucho sobre esta historia, pero para que valoremos la importancia y el valor que tiene escuchar las enseñanzas, porque gracias a que hubo seres que escucharon esas enseñanzas, las valoraron como un tesoro, las estudiaron, las retuvieron en su mente, cuando tuvieron que salir en 1959, escapar, a veces no llevaban nada consigo, ni para comer, pero lo que sí llevaban eran esas enseñanzas, las tenían bien retenidas, asimiladas en su mente, y eso es lo que cargaban con ellas. Y gracias a ese cargamento, es por lo que ahora las enseñanzas se han podido expandir y llegar hasta Occidente, y llegar a países que ni nos podíamos imaginar que pudieran llegar. Y las enseñanzas del Buda, gracias a ellos, se han podido esparcer por todo el mundo, como un sol naciente que empieza a irradiar en todos lados. Y es únicamente por el hecho de aquellos que retuvieron esas enseñanzas y las llevaron consigo. Yo sé que muchas veces lo que se expone y lo que se dice en las enseñanzas a muchos, a la cultura occidental, o a los occidentales no les gusta mucho, no va de acuerdo a su manera de pensar o a su cultura. Entonces, como me han dicho que por petición del público cuenta alguna historia, ahí va otra historia. Y es un poco en broma, es un poquito de estilo broma. En el año 2011, en el año 2001, Geshe Lam San fue invitado a Oselin a dar enseñanzas. Y estuvo durante quince días dando enseñanzas. Y tenía un traductor muy duro. Yo me imagino que traducía muy bien, traducía muy bien. Lo que pasa es que era muy fuerte, dice, porque cuando Geshe Lam a veces está hablando, también se asegura de que el traductor está entendiendo. Entonces, quedó claro, te ha entrado, lo has entendido. Y entonces, él o ella decía, ya no me diga esas cosas, que sí que ha entrado. Ya no me diga eso, que sí que ha entrado. Y entonces, bueno, me imagino que lo hacía muy bien. Bueno, en ese curso, recuerda que había solo quince personas. Y podríamos decir que la mayoría de ellas ni siquiera budistas eran. Pero sí que recuerda que les encantaba comprar libros. Entonces, los del curso compraban libros, libros, y se los daban toda esa pila de libros para que los firmara. Y entonces, ya cuando llegó el día de su partida, que ya se iba. Y recuerda muy bien que ya el día de su partida, día de la despedida, se acabó el curso, ya se van todos. Entonces, se acercaron a él para decirle, no, todo estuvo muy bien, muy bonito, nos gustó. Solo hubo un punto que no estamos de acuerdo. Habló de los infiernos. Y eso de los infiernos, pues, no nos gusta. No nos apetece. Todo lo demás está muy bien, pero ya cuando entró en el tema de los infiernos, yo no lo acepto. Entonces, Geshe-la dijo, bueno, está bien, mientras no vayáis a los infiernos, no hay problema. ¿Qué quiere decir? Que cosas bonitas nos gusta escuchar. Pero cuando nos hablan del lado feo de las cosas, eso ya no nos gusta escuchar. Sin embargo, el lado feo es importantísimo también escucharlo y aceptarlo. De hecho, cuando hay un problema gordo, cuando ya hay un problema insoportable, nuestra mente empieza rápidamente a buscar solución, a buscar una salida. Por eso también las enseñanzas te plantean ese aspecto, para que tú empieces a pensar, buscar una salida al respecto. A veces, nosotros sí que tenemos problemas, pero a veces tal vez nuestros problemas no son tan graves, tan fuertes, que por eso no tenemos esa necesidad de buscar rápidamente una salida, una escapatoria. También recuerda que en Suecia fue invitado a dar una charla. Normalmente cuando Geshe-la es invitado a dar una charla, que es más que nada una introducción al budismo, no lo hace como lo hace con nosotros, es un poco más ligerito. Pero probablemente sí que mencioné el hecho de que no somos completamente libres. Y luego llegó la hora de preguntas y respuestas. Y una persona se levantó, dentro del público se levantó. Y las palabras que dijo esta persona fueron, lo que ha mencionado el ama ha sido muy bonito, muy agradable. Sin embargo, cuando dijo que nosotros no somos libres, ahí se ha equivocado. ¿Ustedes creen que me he equivocado? Entonces Geshe-la dice, no me he equivocado. Vuelvo a afirmar que nosotros, libres, completamente libres, no somos. Y entonces le di la siguiente respuesta. Te voy a dar señales, te voy a indicar señales que van a demostrar como totalmente libres no somos. Signos, signos de que no somos totalmente libres. Y Geshe-la le dijo, estoy de acuerdo que hay muchos aspectos de tu vida que sí que tienes control sobre ellos, que sí que tienes libertad total sobre ellos. Como por ejemplo tu casa, tus coches, tus posesiones, tu dinero. Tú decides cómo lo gastas o no. Hay muchas cosas en las cuales eres dueño de ellas y decides sobre esas cosas. Pero todo lo que sucede en tu mente, todas esas aspiraciones de tu mente, todos los deseos que aparecen en tu mente, si se cumplen tal cual lo deseas, en el momento que tú quieres que suceda, entonces con mis manos juntas me alegro por ti porque entonces sí serás totalmente libre. Pero cuando todo lo que deseamos, tal cual lo deseamos, en el momento que lo queremos, no sucede como lo queremos, en el momento que lo queremos, tal cual lo queremos, es porque libres, libres, libres como tal, no somos. Y entonces recuerda que la persona esta simplemente le sonrió y se volvió a sentar. Sí, es importante que cuando estamos, toda esa información que estamos recibiendo, por nuestra cuenta, reflexionarla. No, 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 no. Ahora, Gaisela nos ha hablado muy por encima de los beneficios de escuchar enseñanzas. En el libro Liberación en la Palma de tu Mano está más desarrollado, con mucho más detalle, todos esos enormes beneficios de escuchar enseñanzas. Y por eso debemos procurar escuchar enseñanzas. No necesariamente tienen que escucharlas de mí. Hay muchos otros lugares donde podemos escuchar enseñanzas, pero escucharlas con esa actitud que les he dicho, escuchar esas enseñanzas para luego reflexionar sobre ellas. No necesariamente tienen que escuchar enseñanzas. Así que ya vamos a entrar en lo que es el tema, si no, no vamos a seguir avanzando. Gaisela quería hablar el día de hoy de los votos del Bodhisattva, porque, bueno, la mayoría de vosotros sois ya antiguos estudiantes, probablemente ya habéis recibido en varias ocasiones los votos del Bodhisattva, y pues, por lo tanto, es importante conocerlos. Y también, pues, ser conscientes de que 100% cumplirlos perfectamente bien todavía está difícil. Pero, por lo menos, en la medida que podamos, poniendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, tratar de cumplir con ellos, tratar de hacerlo bien. Entonces, son 18 votos raíces, 46 votos secundarios. El día de ayer comenzamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son esas cuatro condiciones de las cuales hablamos que hace que sea una caída en relación al voto? No arrepentirnos de haber cometido esa caída, esa era una. Alegrarnos por ella, esa era dos. No utilizar la vergüenza y la consideración por los demás, esa era la tercera. Y me falta una. Lo del arrepentimiento no va mal, pero sería más adecuado, aparte del arrepentimiento, acompañarlo también de decir, con el deseo de volverlo a repetir. Y faltaba el de no verlo, no ver los defectos en ellos. No sé cómo dicen en castellano. No ver inconvenientes en ellos. De estos, el que más, el que peor es de estos cuatro, es el hecho de no verlo como, no ver los defectos de ese comportamiento, no ver los inconvenientes de ese comportamiento, porque cuando tú no lo ves como malo, entonces, pues, te puede dar lugar al resto de las condiciones, a quererlo volver a repetir, alegrarte por ello y demás. En cambio, cuando tú ves en ellos defectos, ves faltas, ves que eso estuvo mal, entonces ya te lleva a evitar a los otros. No sé si no te lo hermoso. No sé si no te lo haría. No sé si no te lo haría. No sé si no te lo haría. No, 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 no. No, 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 no. Ya sea que, como dicen, ya la podemos hacer una acción negativa física o con la palabra o con nuestros pensamientos. Sea cual sea la acción, especialmente se ve más claro cuando hablamos de una acción física o una acción verbal. Cuando hay una acción negativa y que está formada por tres partes. La primera parte es todos los preparativos, todo el preparativo para hacer esa acción. Entonces, lo vas planeando, lo vas planificando, tienes esa intención, ese deseo de. Y la segunda parte es involucrarte en sí en la acción. Es ya cometer la acción negativa en sí. Y una vez que esa acción negativa se hace y culmina, entonces la siguiente parte es alegrarse por ello, regocijarse. Son tres partes. Primero es el preparativo previo a la acción, la acción en sí y el alegrarse por haber realizado esa acción. Cuando nosotros vemos que esa acción es mala, vemos los defectos de esa acción, los inconvenientes de esa acción, entonces a lo mejor hubo un preparativo previo. Hicimos la acción en sí, pero ya no da lugar al regocijo. Y ya el hecho de que no nos regocijemos en ella, y eso es gracias a que hemos visto que eso está mal. Y como sabemos que está mal, lo hemos visto, pues entonces nos arrepentimos de haberlo hecho. Y gracias a ello ya no se vuelve una acción completa. Cuando nosotros hacemos los preparativos, nos involucramos en esa acción y además nos alegramos de haberlo hecho, es cuando hacemos la acción completita, perfecta. A veces no hacemos cosas perfectas, pero esta nos sale perfectamente bien. No hacemos algo así, no hacemos cosas perfectas, 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 perfectas. Cualquier acción de cuerpo, palabra, con nuestros pensamientos Cuando es una acción negativa Ver lo malo de esa acción Los inconvenientes Los defectos que tiene esa acción Porque si no vemos defectos en ella Pues entonces vamos a pensar Bueno, pues la voy a volver a repetir Surge el no te arrepientes Y surge el deseo de volverla a repetir cuantas veces quieras Y me da igual lo que piensen los demás de mí Me da igual qué consecuencias me pueden traer Y además lo hago con gusto Feliz de estar haciendo ¿Por qué? Porque no estamos viendo defectos en esa acción Así que es muy, muy importante Que nosotros nos adiestremos A ver los inconvenientes de esas acciones negativas A ver sus defectos Para que así cuando caigamos en esa acción negativa Porque a veces caemos Pues por lo menos ya no nos alegramos de haberlo hecho Ya vemos defectos en ella Ya no pasamos de esa acción negativa así de fácil Y es un punto esencial Especialmente para nosotros Que nos estamos adiestrando en ello Aprender a ver defectos inconvenientes En esas acciones negativas Para que así en la medida que podamos Estamos evitando que las cuatro condiciones se completen Aprender a ver defectos en esa acción negativa Aprender a ver defectos en esa acción negativa En esa acción negativa Para poner un ejemplo, cuando decimos una palabra ofensiva, decimos una palabra para ofender a alguien como un insulto. Entonces, ahí estamos hablando de una negatividad que se realiza con el habla. Ahí también juega el papel de con qué mentalidad lo hice. Ahí, de acuerdo a mi motivación, va a hacer de la acción de decir ese insulto más grave o menos grave. Pero cuando le hemos dicho esa palabrota y lo reconocemos, estuvo mal, no tuve que haberlo dicho, fue una negatividad. Entonces, es verdad, fue una negatividad, pero gracias a que te has arrepentido, lo has reconocido como malo y te has arrepentido de ello, entonces la negatividad de haber insultado a alguien disminuye. Ya no es tan negativo, ya no es tan grave porque te has arrepentido. Es como si tú le dices a alguien eres un ladrón o le dices otra palabrota para ofenderlo. y si ya la dijiste, ya soltaste la palabra y si al finalizar tú te alegras de haberlo hecho, dices, qué bien, lo dejé callado, no pudo contestarme. Entonces, ahí nos estamos alegrando de esa negatividad y por lo tanto, todavía la estamos agravando más esa negatividad. Así que cuando nosotros decimos una palabra que ofende a alguien y lo vemos como malo y nos arrepentimos, pues entonces ya esa negatividad pierde fuerza. Pero claro, nosotros a veces cometemos todo el conjunto, su totalidad y nos alegramos de esa negatividad. También hay que ver, entenderlo, porque estamos tan familiarizados, tan habituados a esas emociones aflictivas que por eso con mucha facilidad cometemos negatividad y nos alegramos de ella. Dice José Camin que se me olvidan ya las cosas. Entonces, ¿cuál fue el primer voto que hablamos? Bueno, caída, caída. ¿Cuál fue la primera? Alabarnos a nosotros mismos y menospreciar a los demás. ¿Cuál fue el primer voto que hablamos? ¿Y cómo surge? ¿Cómo se da lugar a esa caída? Eso lo explicó muy bien Karen, sí, sí. ¿Yo? Bueno, leyendo unas citas y todo eso, las citas que leíste. Karen dijo, ya voy a la razón, ¿eh? Karen la razón. Porque dio detallitos así, el verso estaba muy bien, lo explicaba muy bien. Perdón, no me acuerdo que leíste. lo que nos dice en el texto es cuando debido al apego, a la fama y a los presentes y a los regalos. Pero Gessela dice no solo son cosas materiales, no solo que me voy a lavar porque eso me va a traer un mejor salario o un regalo de alguien, pero a veces no son solo cosas materiales, también es la fama, la reputación, el reconocimiento, la admiración de los demás. Entonces, si nosotros nos alabamos a nosotros mismos y menospreciamos al otro por apego a esa fama, a ese reconocimiento, a esa admiración o a ese bien material, entonces cometemos la caída. Porque dice Gessela, a veces es necesario también en la vida, a veces es necesario alabarnos a nosotros y, por ejemplo, por cuestión, pero también es por cuestión de necesidad laboral o cuestión de una, de que es mejor para los demás el que reconozcan esas cualidades que tengo, a diferencias de otro, pues esa es otra historia. A veces es por necesidad, a veces incluso para beneficio de los demás que se hace, pero cuando lo hacemos movido por el apego al reconocimiento, la fama o la veneración de los demás, entonces ya es una caída. Si nosotros quisiéramos dividir esta primera caída, se divide en dos partes. Una, alabarme a mí, otra, menospreciar a los demás. Vamos al punto, vamos rápido, rápido. ¿Caída número dos? Vale, yo sé que a muchos de vosotros escribirlo les viene bien, entonces escribirlo, vamos a enumerar los que son las diferentes caídas y que ojalá no solo se quede en el cuaderno, ojalá que escribirlo en el cuaderno no sirva para grabarlo en la mente. Pero claro, al estar hablando de esto me he acordado de otra cosa, así que antes de pasar a la segunda caída les voy a comentar algo. Y lo que voy a decir, no lo estoy hablando de nadie en particular, ni tampoco significa que ustedes lo están haciendo así, por eso se los digo, para que no haya malos entendidos. Como dijo Kyabye Son Rinpoche, No, no haberlo, no haberlo, no haberlo, pero no haberlo, no haberlo, no haberlo. No hay lo que no haberlo, ¿Qué leo, porque tú eres lo que tienes? Sí, es lo que tienes que decir, no haberlo, no haberlo, no haberlo que ndúrido. No, menos lo que tienes. No haberlo que lo hemos dejado, no haberlo, Entonces, recuerda una cosa que ellos llegan a la producción de un peces, y cuando llegan a la gente, ponemos a los preguntas, y después de la semana que nos llegan a la semanaaila, entonces a la gente les envió así, el tema de la compañía de la Paloma en la Valle, Javier Sonrimo Che hablaba de los cuatro fallos en el cual decía, el primero es apreciar las instrucciones y perderlas. Significa que escucha las instrucciones, las estás escuchando, esos consejos, estas enseñanzas y dices, sí, sí, como ahora mismo estamos hablando de estas caídas, si tienes razón, lo tengo que hacer, puedo hacerlo, sí. Estamos convencidos de que está muy bien y que lo queremos hacer, pero una vez que termina la sesión, ya en nuestra vida diaria no hacemos nada, pasamos de todo, se nos olvida todo. Entonces, estas instrucciones, apreciarlas como grandes, pero luego no hacerlas. El segundo fallo es cuando leemos un libro, estamos viendo que es muy bueno y además decimos, tiene razón, yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo así, tengo que comportarme así. Una vez que se cierra el libro, empezamos en nuestra vida diaria, ni nos acordamos siquiera del libro, ni nos acordamos siquiera de lo que decía el libro y mucho menos de ponerlo en práctica. Entonces es, lo que hemos entendido, se nos escapa, se nos va. Es decir, lo que hemos leído en el libro, al final no lo hacemos. Quiere decir que el significado se nos ha ido. Lo que hemos entendido y leído y que nos inspiró mucho, no lo hacemos. Y luego, el siguiente fallo es en relación a mi propia mente, el no cultivarlo en mi mente, lo que hemos escuchado, apreciado, no hacerlo. Eso significa, este tercer fallo, significa que allí tú tienes un interés nuevo, estás recibiendo esa información que es nueva para ti, y que te ha inspirado mucho y que te gusta mucho y dices, lo quiero hacer. Pero si después del tiempo tu mente no ha cambiado ni siquiera un poquito, se ha quedado tal cual antes de haberlo escuchado, antes de haberlo recibido, pues entonces sería este fallo, que nuestra mente se quede tal cual a pesar del tiempo que lo llevamos escuchando o recibiendo. Y el cuarto fallo es posponer la práctica. Es decir, bueno, ya lo haré más adelante, ya cuando más adelante que tenga tiempo, ya lo haré mañana, que voy a tener más tiempo. Y el hecho de estar posponiendo, pues también es un fallo. Yo creo que estos cuatro fallos que he mencionado no son su caso, porque yo sé que todos vosotros se comportáis muy bien, practicáis muy bien, pero bueno, nunca está de más saberlos. Es decir, que cada momento de nuestra vida tendríamos que estar dispuestos o atentos a querer aplicar esos consejos. Pasamos a la segunda caída. No, 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 no. La segunda caída es cuando una persona está experimentando mucho sufrimiento, está sin protección alguna, nadie lo está protegiendo, no encuentra protección alguna. Y tú sí que tienes los medios para poder ayudarle a superar el sufrimiento o para encontrar protección o tienes el conocimiento de esas enseñanzas que a esa otra persona le podrían ayudar. Y por avaricia y deseo de acumular conocimiento solo para mí y no compartirlo con los demás. Incluso hablamos de no ayudar materialmente o no dar consejos de lo que dicen las enseñanzas a aquellos que están sufriendo mucho, aquellos que están sin protección y no lo haces por avaricia y por el deseo de que es para mí. Yo soy el único que va a acumular este conocimiento y no compartirlo con otros. El punto es que por... tacañería o por avaricia son dos aspectos no dar esas enseñanzas ese consejo de las enseñanzas o no dar los el material que contiene esas enseñanzas bueno yo creo que mejor nos vamos a tomar un tecito con esto sa shi poge yon shi meto tram rilali se ni de kienpadi sangye shintu mideu wa ji roku nanta shin la chupasho idam gururana mandala kamniyatayami